Ya tengo una pregunta en Instagram. Dice, después de mi ruptura amorosa, no me siento bien, me siento incompleta. ¿Qué me aconsejas? Gracias por esa pregunta porque está puntual para el módulo 2. Así que les voy a explicar algo que ya les expliqué en la lección número 2, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿va? Miren, ¿qué pasa cuando tú rompes, cuando tú cortas con alguien, cuando te divorcias, cuando termina una relación? Termina en tu mente consciente, en tu mente racional, en la parte de tu cabeza que tiene como el sentido común, el raciocinio y el entendimiento. Pero no porque cortes o porque se termine o porque te pelees, la relación acaba a nivel emocional, digamosle alma, o a nivel espiritual, o sea, tu espíritu. Primero vamos a hablar del tema de los lazos de alma. Todos aquí saben que yo soy una persona espiritual, life coach espiritual, así que si alguien aquí no cree en Dios, pues evidentemente puede como que no entenderme o simplemente creer que estoy loca. Pero créanme, funciona, si tú crees en Dios, esto es real, ¿ok? Tú tienes poder con tus palabras, ¿ok? En la Biblia dice que tu lengua es una espada de doble filo para construir o para matar, para construir o para destruir. ¿Qué pasa? Que tú construyes lazos de alma con todas las promesas que haces cuando amas, ¿ok? Súper importante. Cuando tú amas a alguien y le prometes, siempre voy a estar aquí para ti, eres el único en la vida, vas a ser la mujer que yo cuide toda mi vida, voy a proveer para ti, voy a cuidarte, voy a protegerte, voy a amarte, voy a respetarte, voy a entregarte todo, eres el único, eres la única, el amor de mi vida, nadie me hace más feliz que tú. Oh, sin ti me muero. Todas esas promesas que haces, cuando las dices cargadas de intención, o sea, de tu emoción, de tu verdad, cuando de verdad amas, ¿sabes qué pasa? Con todas esas promesas de alma, se generan lazos, lazos súper fuertes, lazos que tú construyes, lazos que no se eliminan nada más porque cortamos y me bloqueó de Facebook. No, no, no. Esos lazos siguen. Entonces, tú me dices, después de mi ruptura amorosa, no me siento bien, me siento incompleta. Mira, cuando dos personas se aman y están juntos, lo que sucede es que, haz de cuenta, aquí estás tú y tu ex. Y están caminando y se están haciendo lazos de alma. Esos lazos de alma los unen, ¿no? Más que nada los unen. Te amo, me amas, somos el amor de tu vida, el de mi vida, te voy a cuidar, yo también te voy a cuidar, te voy a proteger, yo también te voy a proteger. ¿Sabes por qué cuando hay un matrimonio se fortalecen tanto? Porque se hacen promesas verbales fuertísimas, llenas de emoción, llenas de intención. Entonces, en salud, en enfermedad, en escasez, en abundancia, bla, 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 bla. Y se unen las parejas súper fuertes. Y entonces tú vas caminando por la vida, avanzando por los años, juntos, fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un rompimiento? Los lazos de alma te desgarran. ¿Sí me entiendes? Tú rompes, se distancia la cosa y entonces dices, no me siento bien, no puedo, tengo ansiedad, tengo algo que me lastima, que me jala, que me hunde. Pues es porque tienes lazos de alma con esa persona, que no se rompieron simplemente por bloquear o por borrar su celular o porque te puso el cuerno o porque se fue a vivir a otro lado. Esos lazos de alma hay que romperlos. Si no los rompes, a pesar de que tú estés racionalmente tratando de rehacer tu vida, de pensar en otra cosa, de seguir los consejos de la gente que te dice que no es pa' tanto, que te distraigas, que te enfoques en el trabajo, que un clavo saque otro clavo, etcétera, tú sientes que algo no está bien porque tu alma sufre. Tu mente racional entiende que quizá deberías de ser más práctica, de ser más fuerte, de echarle más ganitas, pero tu alma es la que siente un jalón. Tu alma es la que está así de, ¡ah! Algo no está bien. Algo está contradiciendo todas esas creencias a las que yo me comprometí muy emocionalmente. Ajá. Entonces, y me estoy expandiendo mucho porque sé que esta pregunta es muy común. O sea, mucha gente me la ha hecho por medio de mails, que no me ha dado tiempo de contestar porque tengo más de 500 mails sin leer. Me la han preguntado un montón por Instagram. Entonces, por eso estoy expandiendo tanto, porque yo sé que esta es una duda poderosa, una duda repetitiva, una duda que seguro muchas personas tienen. Entonces, por eso este tiempo es importante, ¿ok? Entonces, cuando tú identificas que tienes lazos de alma con esta persona, los tienes que romper. Los tienes que romper para empezar a liberarte de todas esas ataduras emocionales y luego las espirituales que tienes con un ex. para empezar a volverte a sentir completa, para empezar a volverte a alinear con tu centro, para empezar a poder conectar con tu propio interior y con Dios y poder rehacer tu vida, ya sin ansiedad, ya sin esa sensación de ser incompleto, ¿ok? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo rompo esos lazos de alma? ¿Verdad? Bueno, pues esos lazos de alma se rompen de la misma manera que los hiciste. O sea, yo te invito a que hagas un inventario de todas las promesas que tú le hiciste a tu ex. ¿Qué le dijiste? Te voy a amar, te voy a respetar, voy a estar aquí para ti, siempre te voy a ayudar, cuando me necesites siempre voy a estar. ¿Qué le prometiste a tu ex? ¿Ok? Identificalas. Ahora, ¿qué te prometió tu ex? ¿Te prometió que siempre te iba a cuidar? ¿Que siempre te iba a amar? ¿Que siempre iba a estar contigo? ¿Qué te prometió tu ex a ti? ¿Qué te iba a proveer? ¿Que no te iba a ser infiel? ¿Que eres la mejor mujer del mundo? ¿O que eras el hombre que ella siempre iba a querer? Porque esto aplica para hombres y mujeres. De repente hablo mucho de mujeres porque son las que más me preguntan. Porque aquí estoy hablando con Ruby Rojas Villa, que es mujer. Pero aplica a hombres y mujeres por igual. Mi curso de Epic Art lo toman muchos hombres. ¿Ok? Entonces, así como hiciste las promesas, ya haces tu inventario, pones, es que me prometió esto. Es que me dijo esto. Es cuando nos casamos prometimos esto. Cuando me pidió que fuera su novia me dijo esto. Entonces, ubica súper bien cuáles son aquellas promesas que te hizo. Que tú hiciste más, muy importante Facebook, más las promesas que tú te hiciste a ti mismo o a ti misma al respecto de tu relación. Por ejemplo, si fue tu primera pareja sexual y tú dijiste, vas a ser el único en mi vida o vas a ser la única en mi vida. Hay una promesa súper fuerte que tú hiciste contigo mismo al respecto de lo que esa pareja iba a significar. Si tú te dijiste a ti mismo, es que este es el amor de mi vida. Pero tú te lo hiciste como a ti. Tú te prometiste a ti ser fiel, siempre estar, ser fuerte, bla, bla, bla. Es importante que también apuntes a esas promesas que te hiciste a ti mismo o a ti misma. Ya que tengas el inventario de promesas hecho, todo completito, lo que vas a hacer es generar un espacio seguro. ¿Ok? ¿Qué es un espacio seguro? El espacio seguro es un espacio donde nadie te interrumpa. Donde tengas intimidad para poder gritar, llorar o lo que sea, o dormirte. Si te agotas mucho, porque es un ejercicio muy agotador, muy emocional. Entonces, no lo hagas en la calle, no lo hagas en público, no lo hagas con personas que te vean y nada así. Tienes que hacerlo en intimidad, no lo hagas en el trabajo. ¿Ok? Hazlo en tu casa, en tu cuarto, en el baño, en donde puedas aislarte a los demás. Agarra tu inventario de promesas y empieza a romper una por una. Supongamos que la promesa es, me prometió que nunca tendría ojos para otra mujer más que para mí. Supongamos que esa es una promesa. Él me lo dijo 20 veces, que yo era la más bonita, que no tenía ojos para nadie, que yo era lo máximo y me puso el cuerno. O ya tiene otra novia. O ya tiene otra novia. Entonces, ahí hay una promesa, hay un lazo de alma por el cual tu alma simplemente no comprende esta realidad conforme a las creencias impulgadas a través de la relación por todas esas promesas hechas. Entonces, agarras esa promesa y le dices, a mí me prometió que yo era la mujer de su vida y que nunca jamás iba a tener ojos para nadie más. Y en ese momento completas eso, esa promesa, la completas diciendo, esta promesa ya no es válida, ya no aplica a mi vida. Esta promesa no me define más. ¿Ok? Me prometió que yo era la mujer de su vida. Y esta promesa ya no es válida, ya no aplica a mi vida y ya no me define más. Siguiente promesa. Le prometí que él era el hombre de mi vida. Esta promesa ya no aplica a mi vida, no está vigente y no me define más. Prometí que él iba a ser el único hombre en mi vida. Esta promesa no es vigente, queda completamente rota y no me define más. Me prometió que íbamos a estar juntos toda la vida. Esta promesa ya no está vigente, esta promesa ya no es válida y no me define más. Siguiente promesa. Me prometí a mí misma que siempre lo ayudaría, que siempre lo apoyaría. Esta promesa no me define, no está vigente y no me define más. Así se rompen las promesas, así se rompen los lazos de alma, se rompen con el mismo poder de tu lengua, se rompen con tu intención, se rompen con la emoción que hay detrás de liberarte, de volver a completarte, de regresar a tu centro, de recuperar tu poder y de volver a ser una persona completa. De liberar tu alma del desgarre por el distanciamiento a pesar de que el lazo seguía firme. Los lazos de alma están hechos para que una pareja se quede junta. Pero cuando la pareja se rompe, por la causa que sea, si la pareja ya no funciona, no solamente hay que romper racionalmente. Cuando le hago así es como esta parte de la cabeza que es como la racional. No, no. También está el alma, también están nuestras emociones, también está nuestro subconsciente. Y ahí es donde se crean las creencias, en el subconsciente. Entonces tú en tu mente racional podrás decir, estoy lista, estoy lista para cambiar, para superarlo, quiero pensar en otra cosa, quiero enamorarme de otra persona. Pero cada vez que me lo mencionan me rompo, cada vez que me entero de él me muero, cada vez que veo una foto de él siento como mi alma se desgarra, siento mis emociones ¡pum! al piso. Por más que yo trataba de ser positiva, me entero de algo, me hundo y siento que todo lo que creí avanzar ya no existe. ¿Por qué? Porque no se trata de entender, se trata de que también tú rompas todas las promesas que te hiciste. Ahora, ojo, las promesas no se rompen solamente de decirlas una vez. Quizá hay algunas promesas en todo tu inventario de promesas que se pueden llenar más rápido. Ah, y aquí en Facebook está Víctor. Víctor, para los que lo están viendo en Facebook, que dijo el mejor curso para sanar el corazón. Víctor, Víctor, querido Víctor, saludos. Él es de la primera generación de Epic Heart, del curso completo de nueve semanas. Para que vean que a los hombres también se les rompe el corazón. Y los hombres también hacen un proceso por sanar su corazón. Esto no es exclusivo para mujeres ni para hombres, es literal para todos. ¿Ok? Todos tenemos alma, todos tenemos espíritu, todos tenemos cuerpo. Todos tenemos que hacer este trabajo, ¿ok? Bueno, para los que tengan dudas del curso de nueve semanas, pueden comentarle ahí a VíctorXP en los comentarios de Facebook. Si tienen alguna duda, qué mejor que se les responda alguien totalmente imparcial que ha tomado el curso. Anyway, el punto es que así se rompen las promesas de alma. Para todos los que me preguntaban, ¿cómo se rompen los lazos de alma? Bueno, pues se rompen exactamente igual que los creaste. Con el poder de tu lengua, pero con mucha emoción, con mucha repetición, perseverancia y con mucha intención. Entonces, puede ser que ese inventario lo hagas todas las noches. Por quizá un par de semanas, ¿no? De todas las noches, agarrar tu inventario de promesas y decir, esta promesa y la frase que te dije, esta promesa y la frase que te dije, esta promesa y la frase que te dije. Poniendo mucha atención, estando súper presente, poniendo el corazón en la mesa, liberándolo de la vigencia de esas promesas que tú mismo o misma declaraste. Ok, entonces, con perseverancia. ¿Y por qué digo que en un espacio seguro donde quizá te puedas dormir? Porque igual y lloras y se vale llorar. Igual y te duele muchísimo. Igual y te da miedo. Ok, es válido que te dé miedo romper estas promesas. Se dice fácil, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque si estás muy apegada a esta persona, si tienes tu amor propio súper dolido, si tienes tu autoestima súper decaída, ¿sabes qué va a pasar? Que te va a dar miedo romper estos lazos, porque seguramente todavía tienes esperanzas de que esta persona recapacite y regrese contigo. Y entonces romper esos lazos de alma te cuesta mucho trabajo. ¿Saben? Me pasa algo muy chistoso. Cuando estoy hablando de estos temas, y más cuando es en vivo, me da un calor. Pero de sudar, o sea, los veo y digo, Dios mío, me empieza a sudar la cara, me empieza a sudar aquí abajo de la nariz. Sudo muchísimo porque me apasiona muchísimo este tema, muchísimo. Pero bueno, no a mí les importa que sude, seguimos. Entonces, así se rompen las promesas de alma. Hay que ser perseverante, hay que ser valiente. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que tomarte un break y dormirte y continuar al día siguiente, hazlo. El tema es que así se rompen los lazos de alma. Porque así los hiciste. Una y otra vez. Te amo, te amo, te amo. Eres lo máximo. Quiero estar contigo siempre. Me haces muy feliz, ¿no? Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste. Quizá por años. ¿Cuál es la frase? La frase, mira. Regresa y ve el replay y vas a ver que le hice varias variaciones. Pero básicamente lo que dice la frase es, esta promesa ya no está vigente, ya no es válida y ya no me define. O, esta promesa está caduca, ya no me define, ya no la tengo que cumplir, ¿no? O sea, regrésate y verás. Lo más importante es que tu subconsciente entienda que esa promesa ya no está vigente, que ya no aplica a tu vida, que ya no te tienes que regir por lo que prometiste o te prometieron. Te ayuda a soltar tanto lo que tú querías hacer, porque muchas de esas promesas quizá tú quisieras cumplirlas, pero no las puedes cumplir porque te dejaron. Si esa persona ya no está contigo y por más que tú quieras estar ahí para ella o para él, pues ya no puedes porque eso que quieres dar no es bien recibido, no es recíproco. Entonces tienes que retirar tus promesas. Y luego las promesas que te hicieron quizá te están generando un apego y dices, pero es que me dijo que yo era la mujer de su vida tantas veces, porque ahora ya está con alguien más. Entonces tienes que cortar esa promesa y hacerte a la idea que esa promesa ya no está vigente y ya no aplica a tu vida y ya no te define. Porque muchos encontramos que nos define el amor que alguien nos entregaba. Y cuando esa persona nos retira su amor, de repente nosotros ya no tenemos significado. ¿Por qué? Porque nuestra alma encontró validación en esas promesas. Y cuando hay un rompimiento, tienes que cortar esos lazos de alma o vas a sufrir el triple. Y aún si tú crees que ya estás tocando fondo de depresión, si tú no cortas esas promesas, vas a sacar una pala de no sé dónde y vas a lograr hacer un hoyo para irte todavía más abajo. Porque tu alma es la que te está jalando hacia abajo por no lograr comprender lo que está pasando. A pesar de que tu mente racional entienda lo que está pasando. Pero el subconsciente y la mente racional no siempre se comunican. Entonces, hay que meter la intención, repetición, cortar y jalarte de Dios en esos momentos donde te mueras de dolor por miedo a cortar, por miedo a sentir, etc. Acuérdate que sin sentir no sabes. Ok, pasemos a otra pregunta. Perdónenme que me tardé tanto, pero estoy segura que varias dudas tienen que ver con esto. Por ejemplo, me da miedo volver a ilusionarme con otro intento. Mira, te da miedo porque ahorita estás pasando por mucho dolor. Primero empieza a cortar todo lo que te ata a tu ex. Volver a recuperar tu poder. Y cuando vuelvas a recuperar tu poder, entonces vas a ver que no tienes tanto miedo. Hoy tienes miedo porque tu corazón está hecho pedazos, porque todavía estás atada a tu ex. Cuando tú empieces a cortar eso, vas a volver a recuperar tu centro, vas a recuperar tu sentido del humor, vas a recuperar la capacidad de escuchar tu intuición para poder tomar decisiones, para saber con quién, con quién no, quién te da confianza, quién no, para ir despacio, cautelosa, pero vulnerable. Vas a ver que ese miedo disminuye conforme tú vayas haciendo cosas que te liberan. Por ejemplo, aquí dice, ¿se debe hacer inventario por cada relación no sanada? Sí. Si te acuerdas y te duele, sí. Si tuviste un novio en la pubertad y ni te acuerdas, pues no. Pero si tienes varias relaciones tóxicas, cíclicas, que te han ido lastimando, por supuesto que sí. ¿Por qué tengo tantos ataques de ansiedad? Por eso, porque tu alma tiene pavor de lo que siente cuando ve la nueva realidad en contra de las creencias que tienes en tu subconsciente de lo que era tu vida. Entonces no entiendes y el no entender te genera mucha ansiedad que se transforma en ataques de ansiedad o de pánico. Mi ruptura amorosa me hizo cuestionarme mi propio valor. ¿Qué hacer? Eso tiene que ver con las humillaciones. Tienes que sanar, hacer un inventario de todas las humillaciones. Ahorita hablo de eso. Pero tiene que ver con eso. Si te lastimó autoestima, amor propio o valor, tiene que ver con las humillaciones que toleraste. ¿Va? Pon un pino en eso y ahorita hablo de eso. Porque no logro aceptar que se fue y que está con alguien más. Hay que cortar lazos de alma y contratos espirituales. ¿Cómo olvidar a una persona la cual no fue relación amorosa? No veo el resto de la pregunta. Si Dios tiene ese alguien para mí, en mis oraciones le dije que no lo quiero. Erika, cuidado. ¿Cómo por qué hiciste eso? Dios tiene ese alguien para mí, pero en mis oraciones le dije que no lo quiero. ¿Por qué te estás como apuñalando tú sola? Como, ¿por qué del masoquismo? ¿Por qué esas ganas de sufrir? ¿Por qué esas ganas de desconectarte? ¿Por qué esa falta de merecimiento? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no me imagino con otra persona. Por supuesto que no, Erika, porque tienes lazos de alma y contratos espirituales con esa persona. No vas a imaginarte con nadie más a menos que te forces, literal. Que le hagas caso a tus amigos que te digan que un clavo saca otro clavo y ese tipo de consejos. Pero fuera de eso, así imaginarme, yo tampoco me imaginaba con nadie más cuando estaba sufriendo por mi ex, era lo que menos me interesaba. Y simplemente no podía. En mi mente era como, estaba tan saturada con mis dudas, mis humillaciones, mis arrepentimientos, mi así montaña rusa de emociones, que visualizarme con alguien más, pero jamás me lo imaginaba en esos momentos. Hasta que empecé a avanzar en mi proceso de sanar mi corazón, empezó a haber más claridad y más espacio para eventualmente pensar que era posible rehacer mi vida. ¿Qué puedo hacer cuando hay una separación, pero hay hijos de por medio? Ay, me están tocando el timbre. ¿Me esperan? Tengo que ver quién es, porque si no van a seguir tocando el timbre. No se me vayan, no me tardo nada, el timbre está aquí. No, el timbre está aquí. Toque, 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 y no se van hasta que no contesté. Entonces, mejor quitarnos ese ruido y a mí que me dé ansiedad de no saber qué onda. Pero bueno, ¿cómo romper esos lazos de alma? Es lo que ya expliqué. ¿Cómo rompemos lazos de alma? Es lo que ya expliqué. Yo no me imagino con otra persona. Es por los lazos y los contratos espirituales. Entonces, aquí hay una pregunta importante. ¿Qué hacer cuando hay una separación, pero hay hijos de por medio? ¿Cómo puedo soltar? Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que cortar promesas, que cortar contratos espirituales, que perdonar humillaciones. Tú tienes que hacer toda tu chamba por sanar tu corazón. En el proceso de sanar tu corazón, tienes que establecer límites claros. Tienes que emocionalmente entender que esta persona va a ser parte de tu vida si esta persona tiene interés de seguir siendo parte de la vida de tus hijos. Entonces, lo ideal sería que puedan llevar una relación cordial. No necesariamente una amistad, aunque sí se puede surgir una amistad que, bueno, en el futuro, ahorita no te preocupes por eso. Pero lo ideal es que puedan establecer una relación cordial. Si a ti te duele mucho, porque quizá hubo una infidelidad o algo así como grueso que te humilló muchísimo, trata de establecer un sistema que te permita mantener tu distancia de él. Por ejemplo, cuando venga a recoger a los niños, puedes procurar que esté alguien más en tu casa y que esa persona lo reciba, etc. Puedes establecerle límites claros de cuándo va a venir por los hijos o cuándo va a estar con ellos o cuándo se van a ir ellos a quedar a su casa. O sea, establecer límites que te hagan sentir cómoda y tranquila, que no te siga lastimando a ti, pero que tus hijos tengan como toda la libertad de seguir conectando con su papá o con su mamá, ¿no? O sea, el caso que sea. Y poco a poco tú vas a ir neutralizando las emociones hacia esa persona. Mira, cuesta trabajo y en tu caso no puedes cortar el contacto por completo. Sin embargo, sí puedes cortar muchísimo contacto, a pesar de que tenga que convivir con tus hijos, que quizá los recoja en la escuela, que quizá pasen los fines de semana con ellos. O sea, sí puedes limitar muchísimo el acceso a ti. Puedes establecer, por ejemplo, si tienen que hablar al respecto de la pensión alimenticia, del dinero, de los útiles. Quizá un hijo se enferma y le tienes que platicar para que lo sepa. Todo eso lo puedes hacer vía correo electrónico para no escuchar su voz, por ejemplo, y para no tenerlo como en WhatsApp o en redes sociales. Decirle, ¿sabes qué? Por hasta nuevo aviso, cuando sea algo de los hijos, hagámoslo por medio de correo electrónico. Si es una persona sensata, te va a respetar estas cosas. Y sobre todo, si él terminó la relación o ella terminó la relación, probablemente respeten más tu proceso de duelo. Ahora, si tú haces esto y estableces límites claros, lo más probable es que sanes un poquito más rápido de lo que te imaginas. Y más pronto de lo que crees, vas a poder tener una relación cordial. ¿A qué me refiero con esa relación cordial? Que puedan hablar por teléfono y hablar puntualmente de los temas de los hijos. Que te lo puedas encontrar en el cumpleaños de tu hijo. Que pueda, no sé, o sea, eventualmente tus hijos van a tener eventos, festivales, premios de algo, graduaciones, bodas, ¿no? Entonces, lo vas a ver. Pero cuando tú logres neutralizar tus emociones, va a ser muy fácil verlo sin que te arrastre nada. Pero, por supuesto, tienes que cortar las hojas de alma, contratos espirituales, tratar el tema del perdón, procesar cualquier humillación que pasaste y rehacer tu vida. Ahora, mucha gente dice, ahora mis hijos me necesitan. Lo que más necesitan tus hijos es que tú sanes tu corazón. Porque si tú me has entendido hablar de la frecuencia y la vibración, me has entendido que realmente la energía es la que la gente percibe. Y muchas veces cuando somos niños es cuando empezamos a crear nuestros sistemas, códigos de significado del amor, del matrimonio, del dinero, de la salud, de la religión, de Dios, ¿no? Porque somos una esponja de todo lo que observamos. Entonces, si tienes hijos, lo que más necesitan tus hijos, y si eres mujer, creo que eres mujer, Nan, si eres mujer, lo que más necesitan tus hijos es que tú seas una mujer completa, responsable, autónoma, sin lazos de alma, sin bajones, sin ataques de pánico, sin ansiedades. Entonces, tu prioridad debe ser sanar tu corazón. Para ser esa mamá que tus hijos necesitan, para ser la mejor versión de ti como mamá, y que lo que ellos perciban de ti, de tu energía, sea de que se puede, de que hay que ser fuertes, de que podemos estar seguros en nosotros mismos, de que se vale perdonar, de que se vale cortar raíces de amargura, ¿no? Entonces, es súper importante que sanes. Mucha gente dice, no, ahorita no puedo sanar porque mis hijos me necesitan. No puedo dedicarme a curar estas heridas porque no tengo tiempo, porque mis hijos son muy absorbentes. Y es como, aunque tus hijos sean muy absorbentes, ¿sabes qué les vas a dar? Con tu mera presencia, aunque no digas nada, les vas a dar la sensación de tristeza, les vas a dar la sensación de incompletud, les vas a dar la sensación de abandono, les vas a dar la sensación de rechazo, les vas a dar la sensación de falta de amor propio. Y eso es lo que tus hijos van a arrastrar para cuando sean adultos y se enamoren, y van a ser sus creencias limitantes. Entonces, si tú realmente estás en una depresión y no puedes superar a tu ex, a pesar de que tengas hijos, es establece límites claros, establece un sistema que te permita sanar y sana. Y te diría, métete a mi curso de nueve semanas para que tengas como una estructura y sapas qué hacer. Porque hay veces que sana, pues es como muy ambiguo. Yo les puedo decir a todos los que están aquí, pueden sanar solos. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Me tardé como año y medio, entre bajones y subidones, y bajones más bajonones de los que se puedan imaginar. Leí un chingo de libros, tomé un chingo de cursos, busqué ayuda en todos lados. Varias cosas no me funcionaron, varias cosas sí me funcionaron. Eventualmente reconstruí mi vida, y hoy estoy aquí, ¿no? Entonces, de que puedes sanar sola, puedes sanar sola. Yo te recomiendo que tomes mi curso de nueve semanas, porque es como mi mapa de atajos, que yo creé como al respecto de lo que vi que a mí me funcionó. Y pues la gente que ha pasado, tanto en la generación 1 como en la generación 2, han tenido resultados sorprendentes. Ahí están los testimonios, pueden verlos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el consejo para ti. Facebook, Facebook, querido. Espera a que termine y lo ves. Llegué tarde. No te preocupes, Nayeli, porque esto se va a quedar grabado en mi wall. En mi wall se queda grabado, y en Instagram se queda por 24 horas. Así que van a poder ver la grabación. Ah, aquí está una duda súper importante en Facebook de Paulo. López, ¿los contratos espirituales se rompen igual que los lazos de alma? No, no se rompen igual. Los lazos de alma es el tema emocional que se construye con nuestras palabras. Los contratos espirituales son los que se crean cuando tenemos relaciones sexuales y nos hacemos una sola carne, ¿ok? Te voy a explicar cómo funciona eso. Cuando tú tienes relaciones sexuales, igual lo mismo, ¿no? Te unes y te unes en espíritu y generas una sola carne, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Cuando se hace bien, cuando estás con el amor de tu vida, cuando sí quieres, cuando estás comprometido, y cuando es recíproco, y cuando es increíble. Lo que sucede, que es maravilloso, gracias Dios, por crear esto, pero cuando, haz de cuenta que tú tienes tu energía creadora, ¿ok? Tu energía creadora que se alberga en la parte baja de tu abdomen, en donde están tus órganos sexuales, hombres y mujeres por igual, tenemos un lugar donde se alberga toda nuestra energía creadora. Imagínate una gran bola de luz increíble en tu abdomen. Esa energía creadora es la que te sirve para crear una vida. Cuando tú te unes con alguien más, cuando tú te unes con alguien más, imagínate que esa bola de energía se crece al doble. ¿Por qué? Porque como te haces una sola carne con alguien más, tu energía creadora se potencializa. Se potencializa tanto que eres capaz de crear una vida con esa energía creadora. Pero la energía creadora no solamente nos sirve para crear vida, también es nuestra creatividad, también es nuestra capacidad de solucionar problemas, es nuestra capacidad de innovación, es nuestro sentido del humor, es la capacidad que tenemos para ser resilientes y luchar y seguir avanzando y no tirar la toalla. En nuestra energía creadora están todas esas ganas con las que podemos amanecer en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te enamoras y tienes como relaciones sexuales por primera vez con alguien con quien es súper recíproco? ¿Qué pasa? Que tu energía creadora la sientes triplicada, la sientes gorda, la sientes gigante, la sientes más brillante que nunca. ¿Por qué? Pues porque Dios diseñó que cuando tú tengas relaciones sexuales con alguien te potencialices para ser más fuertes, para ser más resilientes, para crear una familia, para enfrentar enfermedad, pobreza, riqueza, viajes, conflictos, lo que sea, lo que venga. ¿Por qué? Porque ya no estás solo, ya hiciste una pareja, una sola carne, potencializado, con energía creadora multiplicada, listos para crear hijos, para crear soluciones, para crear abundancia, para lograr sueños, no está chingón. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos mil fugas? Tengo energía creadora con esta persona, pero ya no está en mi vida, luego con esta persona, tuve relaciones un día, pero no sé cómo se llama, luego me junté con esta persona, pero pues como que nada más fue de una noche, luego como que este güey era mi novio, pero pues me puso el cuerno, con quién sabe cuántas. ¿Sabes qué pasa? Que no te puedes ni parar de la cama. No era la tuya, ni es la doble, al revés, está completamente rota. ¿Qué pasa con una vasija? Que contiene cosas, que contiene tu energía creadora, haz de cuenta que tu vasija la reventaste, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa con tu energía creadora? Se diluye, no hay nada que puedas hacer, tus negocios quiebran, tu dinero se te va, no tienes creatividad, ni siquiera sentido del humor, energía en tu cuerpo físico, ni siquiera abres los ojos y no te puedes parar, no tienes ganas de nada, no puedes hablar de nada. ¿Por qué? Porque tu energía creadora está completamente rota, se va por todas las grietas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, esto es si tienes como muchas parejas sexuales, ahora, ¿qué pasa si tenías una pareja sexual con quien se supone que todo estaba padre, pero de repente él se fue y ya está con alguien más? ¿Es de cuenta que es una casa? Imagínate una recámara, ¿no? Que tú estás tratando de mantener calientita, ¿no? Y estás como moviéndole al termostato, a un ambiente como cálido, donde se sienta esta como calorcito de hogar, ¿sí? Y de repente imagínate, cae un temblor y se cae una pared. Así está tu cuarto, donde estaba tu energía creadora. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, si te pusieron el cuerno, si te dejaron abruptamente y ya están con alguien más, haz de cuenta que tenías un cuarto, donde tú estabas controlando como un poco la temperatura, de repente llegan y te quitan una pared. Y tú sigues tratando con todas tus fuerzas, con tu mente racional, de mantener la temperatura nivelada. Y luego me dices, es que no puedo, es que estoy cansada, es que no me hallo, es que le echo mil ganas al trabajo, le echo mil ganas a ser buena mamá o buen papá, le echo mil ganas a mis proyectos, pero como que ya no sé ni por dónde hacerle, me siento como que nada prospera. ¿Sí? ¿Cómo puedes mantener la temperatura de un cuarto si se cayó una pared? Primero recupera tu pared, corta esos contratos espirituales deshace esa unión. Ahora, ¿cómo se deshace esa unión? Ahí sí te tienes que acercar a Dios, ahí sí lo tienes que hacer con Dios. Y sabes, yo te puedo decir, yo lo hice simplemente con muchas noches de insomnio, con muchas lágrimas, con mucha oración, atreviéndome a decir gracias aún por ese abandono, gracias por esa experiencia, gracias por ese dolor, aún cuando me sentía morir. La gratitud me llevó a ir cortando poco a poco, a ir recuperando mis fuerzas, a ir recuperando mi energía creadora. Ahora, en el curso de nueve semanas, en el módulo donde cortamos lazos espirituales, hay meditaciones guiadas. Esas meditaciones guiadas te ayudan a cerrar los ojos, a conectar espiritualmente, a centrarte en el momento presente, y a empezar a cortar poco a poco en todos los puntos energéticos de tu cuerpo, porque te haces una sola carne. Entonces, quiero que te imagines los siete puntos energéticos de tu cuerpo. Hay uno en, digamos que en tu coxis, después en tu aparato reproductorio, después arribita de tu ombligo, después en tu corazón, después en tu pecho, después en tu garganta, después en medio de tus ojos, y después aquí en tu coronilla. Tenemos esos puntos de energía. Nosotros somos energía que vibra a diferentes frecuencias. Nosotros somos creación de Dios. Dios nos creó, y tú eres energía. La frecuencia a la que estás vibrando, la descubres a través de entender cuál es tu estado de ánimo. Si estás triste, desamparado, etcétera, estás vibrando muy bajo. Si estás contento, feliz y tal, estás vibrando muy alto. Todo esto lo puedes escuchar en el episodio de Reinvéntate que salió hoy. Díganme rápido en los comentarios quién ya escuchó el episodio de Reinvéntate que salió hoy que dice, si estás triste, mejor emputate. Y perdonen mi francés, pero así se llama el episodio. ¿Quién ya lo escuchó? ¿Quién ya escuchó el episodio de Reinvéntate que salió hoy? Sandy, gracias. Oigan, ahí me dijo Ale algo. Ale, si no profesamos una religión. Yo no profeso una religión. O sea, es que es diferente religión a espiritualidad. Lo que yo te preguntaría es, ¿crees en Dios? ¿Crees que Dios te creó? ¿Crees que hay un propósito para tu vida? ¿Crees que tienes espíritu? Esa sería mi pregunta. Ale, contéstame, contéstame abajo. Yo no sé, o sea, yo no soy católica, o sea, ya sabes, religiones así por nombre, no tienes que tener una. Lo que importa es lo que tú creas. Tú crees en Dios, crees que Él te creó y crees que tienes espíritu. Si sí, esto aplica a ti. Si sí, esto aplica a ti, no me importa qué religión seas. ¿Va? Este, ok, HETC, SEM, yo no, yo no. Supongo que te refieres a que yo no creo. Si no crees, te invito a que reconsideres. Porque si no crees, si no crees, entonces esto no aplica a ti. Si no crees, entonces trata de salir adelante simplemente usando tu esfuerzo físico, tu mente racional. Porque cómo, si no crees, cómo te puedo ayudar a que cortes lazos espirituales si de entrada no crees que tienes espíritu. Ah, no, no, me refiero a que no he escuchado. Bueno, perdón. Sí, bueno, por si alguien no cree, esa era la respuesta, ¿va? Pero bueno, entonces, les decía, entonces tienes esos puntos energéticos en tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando estás deprimido, cuando estás así con tu energía creadora completamente rota, que se te está fugando por todos lados y por más que te se te va esfuerzas, no logras nada, lo que tienes que hacer es empezar a cerrar, construir esas paredes, construir esa vajilla y volver como a crear una contención dentro de tu cuerpo para que tu energía creadora no se fugue. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que te imagines esos puntos de energía y literal rompas. Por ejemplo, si aquí tienes uno, aquí en tu pecho, quiero que agarres tus manos, quiero que cierres los ojos, en tu cuarto, donde nadie te interrumpa, donde nadie esté, donde tengas intimidad y simplemente quiero que visualices un cordón desde cada uno de esos puntos energéticos hacia esta persona y lo que tienes que hacer es visualizar ese cordón y hacer esto. así en cada uno de estos puntos energéticos, visualizando ese cordón de ti a él o a ella y empezar a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, y en cada uno de esos puntos, quiero que empieces a visualizar esa luz cada vez más brillante, cada vez más brillante, cada vez más brillante, cada vez más brillante y después, que veas la luz de aquí, la luz de aquí, la luz de aquí, la luz de aquí, todas esas luces, quiero que veas cómo van cayendo, como si fueran jaladas por la ley de la gravedad, hasta que se posicionen en la parte baja de tu vientre y veas que esa luz abajo de tu vientre se siente cada vez más fuerte. Y este ejercicio, hazlo diario, todas las noches. Si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, grita, si tienes que tomarte un break, tómate un break, haz lo que quieras hacer, ¿ok? Benis Barrón, acaba de decirme cómo puedo tomar el curso de nueve semanas. Miren, el curso de nueve semanas yo siempre lo abro después del curso express gratuito. Aún falta contenido del curso express gratuito. Pero si tú quieres entrar al curso, puedes hacerlo ya. El curso evidentemente va a empezar. Ay, Denise, te piné tú este, al rato te respondo, ¿sale? Denise Barrón. Pero bueno, el punto es que en el curso de nueve semanas tengo mucha explicación, mucho más a fondo, mucho más grande, con meditaciones guiadas para que vayas haciendo esto, ¿no? Evidentemente, podemos profundizar muchísimo. Este curso es como la versión express, ¿no? Es como en cuatro lecciones te doy todo el contenido que en el curso grande doy en nueve módulos. Y esos nueve módulos los vas a conocer después. Ahorita no te preocupes por eso. Ahorita, preocúpate por consumir este contenido gratuito. Si no has escuchado el episodio de Reinvéntate que salió hoy, por favor, escúchalo. Es el número 77 y se llama Si estás triste, mejor emputate. En ese episodio hablo de cómo subir esa frecuencia vibratoria. ¿Qué hacer cuando estás muy triste y no sientes fuerzas para hacer nada? ¿Cómo puedes con el poder de tu mente empezar a moverte a una frecuencia un poquito no tan baja para que puedas ir fortaleciéndote aunque sea un poquitito, aunque sea tan difícil porque claramente no es cosa fácil, pero vas a poder subir un poquitito de manera que tengas un poquito más de energía para empezar a reconstruir tu vida y hacer estos ejercicios. ¿Por qué? Porque estos ejercicios la verdad es que son bastante catárticos. No cualquiera puede romper los lazos de los contratos espirituales porque literal vas a sentir un bajón, vas a sentir que algo te hace falta, te puede dar muchísimo miedo a terminar por perder esa persona, la otra persona va a sentir el cortón de esa energía y pueden pasar varias cosas, inclusive puede buscarte y eso puede generar mucha confusión. Entonces, por eso el curso de nueve semanas da contención para todo lo que puede pasar como consecuencia de hacer estas cosas, ¿no? O sea, hay veces que esas meditaciones te pueden generar muchísimas lagos, lágrimas, un bajón fuerte, mucha debilidad, mucho sueño, ¿no? Porque realmente hay que meterle mucho impulso y obviamente, sí, energéticamente es bastante poderoso, ¿va? Muy bien, ¿quién más tiene preguntas? Tirirín, tirirín. Josef Álvarez, Esther, ¿los lazos iguales aplican igual? No, es lo que acabo de decir, pero apenas vi tu comentario. Sí, dice Maite, yo me prometo a mí misma ya no buscarlo, pero termino haciéndolo. Ya hace años que terminamos. Es por eso que es súper importante que no sigamos el consejo que nos da la gente de deja que pase el tiempo, el tiempo sana todo. Maite es el ejemplo. Dice, yo me prometo a mí misma ya no buscarlo, pero termino haciéndolo aunque pasen meses, pero lo hago. Ya hace años que terminamos. Maite, ya, te toca cortar lazos de alma, te toca cortar estos contratos espirituales, recuperar tu energía creativa, perdonar todo el tema de las humillaciones que viviste, empezar a cambiar tus creencias limitantes, empoderarte, reconstruir tu merecimiento, tu amor propio, tu autoestima y rehacer tu vida, Maite. Te estoy viendo en tu foto, estás bien guapa, ¿por qué chingados no? Te vuelves a enamorar de alguien que sí te quiera y que rehagas tu vida. Dice Anita Barbosa, ¿los lazos pueden llegar a romperse cuando empiezan a tratarte mal incluso hasta en lo sexual? O esa parte, esa parte. Yori, el curso de nueve semanas, luego les doy la información de ese curso, ahorita, ¿ahorita? Ahorita. Es para resolver preguntas de la lección número dos. Mañana es un día de descanso. El lunes es la lección número tres. Después, vamos a tener otra sesión de preguntas y respuestas número tres. Aprovechenme ahorita que todo esto es súper valioso, es gratuito y aquí estoy para ti, para ti. ¿Ok? El curso de nueve semanas, mándenme un inbox, si quieres que te mande la información del curso de nueve semanas de una vez, mándenme un inbox. Escríbanme, eh, escríbanme por Instagram, por favor, y les paso la información del curso de las nueve semanas de una vez para que la tengan. Pero ahorita nos quedan doce minutos más, aprovechémoslo con preguntas que vengan al tema de la lección número dos. ¿Va? Dice, no logro aceptar que se fue y que está con alguien más. Lazos y contratos. Evidentemente, son tus emociones y tu espíritu los que no entienden. Tu mente racional sí lo entiende, pero es emocional y espiritual lo que te ancla, ¿ok? ¿Cómo romper el lazo de una persona la cual no fue mi pareja? No importa, no importa si fue tu pareja, tu amante, tu conocido. Si te hizo promesas y tú le hiciste promesas, no importa cuál haya sido el título. Si tuvieron relaciones sexuales, no importa si era tu esposo, tu novio o tu vecino. De todos modos te haces una sola carne, ¿ok? Entonces, los títulos acá no importan. Lo que importa es si te está pesando, te está causando una depresión, está rompiendo el corazón el rechazo de esta persona. Si es así, hay lazos, ¿va? ¿Cómo olvidar a una persona la cual no fue relación amorosa? Pues es parecida a la pregunta. Ah, pues de hecho es la pregunta de la misma persona que no es después de 10 años no termino de cortar, ya hasta vive en otro país. Ahí está, caminalao, hombre. Ahí está la prueba. El tiempo no sana nada. El tiempo lo único que hace es que empolva heridas. El tiempo solamente nos hace duros. El tiempo solamente nos hace enojarnos. El tiempo solo nos hace cerrarnos. El tiempo solamente nos hace ser esas personas amargadas que nunca rehicieron su vida. caminalao, te invito a que te metas al curso de nueve semanas porque si en 10 años tú no has logrado terminar de cortar con esa persona, déjame ayudarte en nueve semanas vas a avanzar pasos agigantados de lo que en 10 años no has podido lograr. No permitas que una relación trunca, evite que puedas rehacer tu vida, amar y ser amado. Yo genuinamente creo y se los digo a todos, Dios nos creó por amor para amar y ser amados. Entonces, no permitas que una decepción amorosa, que un engaño, que una infidelidad, que un rompimiento abrupto, que una relación tóxica, que una relación codependiente, lo que sea que aplique a tu historia, te haga no volver a amar, te haga cerrarte tanto, que te hagas tieso y no te vuelvas vulnerable, que te entumas y no vuelvas a sentir la alegría inmensa de conectar con una persona. Mira, a mí me costó y me costó muchísimo, pero yo si algo tenía claro es que no me quería endurecer. Si algo tenía claro es que si él no regresaba conmigo, que yo moría porque regresara conmigo, si él no regresaba conmigo, yo estaba segura que Dios me iba a dar a otra persona y estaba dispuesta a sanar y a trascender y a curar las heridas que tuviera que curar con tal de encontrar el verdadero amor de mi vida. Porque yo tenía esa creencia gracias a Dios que era que si él no regresaba conmigo, quería decir que no era el amor de mi vida. Entonces, yo pensaba que sí era el amor de mi vida, pero me abría la posibilidad de que si él no volvía, quería decir que no era el amor de mi vida. Entonces, como no quiso regresar conmigo, pues eventualmente me fui abriendo a la posibilidad de que entonces era alguien nuevo, alguien que quizá no conocía, alguien que quizá apenas iba a llegar a mi vida. y entonces, la verdad, wow, que, pues sí, tiempo después yo corté a los 29 años y a los 33 años ya, ya tenía, había encontrado el amor de mi vida y el amor de mi vida se llama Brent y hoy es mi esposo y tenemos una relación consciente increíble y hoy la conexión de amor que siento con Brent, con mi esposo, completamente sobrepasa la conexión de amor que tenía en el pasado, pero es que mi conciencia despertó muchísimo, mi responsabilidad por mí misma aumentó muchísimo, yo maduré muchísimo, yo aprendí muchas cosas en el proceso de sanar mi corazón, lo cual me permitió convertirme en una mejor versión de mí misma y lo cual me permite ser una mejor pareja, que no es codependiente, que no es dramaturista, dramática, que no es víctima, ¿no? Y eso me permite tener una relación mucho más exitosa de lo que yo en ese entonces me imaginaba que era posible. Entonces, ábrete a la posibilidad de que tú sanas, si sanas tu corazón, te vas a llevar unas sorpresas impresionantes de lo que puede ser posible en términos de una conexión consciente con otro ser humano y vivir un amor que sobrepase todas tus expectativas. eso es lo que quiero aprender, pues vamos a aprender ¿cuánto tiempo puede tardar para iniciar una nueva relación? Depende, o sea, en mi caso fue, haz de cuenta, de que yo quise, o sea, porque yo mucho tiempo como que dije, ok, yo sé que voy a encontrar el amor de mi vida, pero en realidad como que me enfoqué mucho en mi trabajo, en mi profesión, fue cuando me certifiqué como coach, o sea, pasé varios años sin realmente querer enamorarme, pasé varios años tratando como de reencontrarme a mí misma, fortalecer mi relación con Dios, entender un poco el tema de mi autonomía, sanar mi relación con el dinero, entonces me enfoqué mucho en mi negocio, me enfoqué mucho en esas cosas y entonces no estaba activamente queriendo volver a enamorarme, solo sabía, tenía la certeza de que iba a llegar el amor de mi vida y de repente ya estando en un muy buen lugar de emocional, en un lugar donde yo me sentía muy fuerte, de repente ya sentí el hueco de que ya de verdad quería encontrar el amor de mi vida, ya me sentía lista, me sentía como muy estable, me sentía madura, me sentía, me sentía muy distinta y entonces como que de repente me entró el chip de decir, oye, he manifestado muchas cosas en mi vida, me he hecho dueña de mi poder, he manifestado dinero, clientes, éxito profesional, me independicé, como que me reconcilié mucho con mi propio cuerpo, superé muchos complejos físicos, superé muchas inseguridades, ¿no? Encontré mi verdadera vocación que era ser life coach, yo de profesión soy diseñadora gráfica, pero en este proceso encontré que yo quería ser coach, ayudar a otras personas a trascender momentos duros, entonces me certifique, eso tomó un año, etcétera, etcétera, pero ya que había pasado mucho tiempo, por ahí de los 32 años, ponte que me tardé tres años en todo este reencontrón conmigo misma, mi reinvención, por eso mi podcast Reinvéntate se llama Reinvéntate, porque yo pasé por un proceso de tres años de reinventarme de mi cuerpo, de mis creencias, de mi seguridad, de mi autoestima, de mi corazón, de mi espiritualidad, de todo a todo, entonces me reinventé, y entonces por ahí de los 32 años yo dije, oye, como que ya quiero enamorarme, ahora sí ya me siento súper lista para ese hombre que va a venir y que va a estar conmigo y que vamos a hacer un equipo y que vamos a unirnos y que vamos a hacer una sola carne y que vamos a potenciar nuestra energía creadora, ya estaba ahora sí súper lista para volver a prometer amor eterno, para volver a sentir esas mariposas en la panza, ya ahora sí quería todo y activamente me puse a querer manifestar al amor de mi vida y de que hice mi vision board y mi manifiesto y empecé a activamente querer atraer al amor de mi vida, pasaron cuatro meses nada más, cuatro meses de que yo dije, ahora sí, cuésteme lo que me cueste, voy a manifestar al amor de mi vida y que de repente ya estaba ahí Brent diciéndome hola, pasaron cuatro meses, después de que empezamos a tener contacto, empezamos a andar, a ser novios a los dos meses, después de que empezamos a ser novios, pasó como un año en el que me pidió compromiso, me pidió que me casara con él y tenemos ahorita dos años de casados por el civil, un año y cachito de casados por la boda, la boda romántica, Instagram, ya me está diciendo Instagram que se va a cortar porque como tiene límite de una hora exacta y en punto, ya me está diciendo que queda un minuto cuarenta y ocho segundos, así que les digo, Epic Art es un curso para sanar un corazón roto, para reconectar contigo, para reconectar con Dios y para no endurecerte, romper el ciclo de relaciones tóxicas, de creencias limitantes y para que realmente puedas neutralizar todas las emociones ante una relación que no funcionó. El siguiente curso se llama Epic Self y Epic Self es un curso para trabajar muchísimo tu amor propio y manifestar al amor de tu vida. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿ok? Ahorita estamos en el curso express de Epic Heart que siempre doy antes de abrir registros para el curso grande de Epic Heart. ¿Por qué? Porque te quiero dar una probadita, quiero que me conozcas, quiero que resonemos, quiero que te des cuenta si te gusta cómo explico, si te sirve y después consideres entrar al curso grande. ¿Cómo no? Sanar, acompañarnos, ven, forma parte, ¿no? Ahora, si tú ya superaste a tu ex pero el problema ya no es ese, el problema es que no has encontrado el verdadero amor de tu vida porque quizá estás arrastrando creencias limitantes, complejillos, ¿no? Que no te dejan confiar, que no te permite ser vulnerable, quizá tienes miedo de volver a confiar, ¿no? Si ese es el caso, el curso que te conviene se llama Epic Self y te invito a que te registres para que te llegue un audio. Ahorita no estoy abriendo registros para Epic Self pero si vas a esteriturralde.com diagonal Epic Self y te registras, te va a llegar un audio de regalo así como el de lo que sientes hoy será tu catapulta, es el audio de entrada para Epic Heart, te va a llegar el audio de entrada para Epic Self y ese está bien bonito también. Si te resuena, registra también ahí. Bye Instagram. Instagram ya me bateó, la verdad es que está bien feo que está un poquito chafa que Instagram te corta así a la hora en puntísimo te corta la conexión y eso se me hace así como medio problemático porque no me dejan despedirme pero Facebook ya que estamos aquí Esther, ¿esto puede ser presencial? No, Maddie, no puede ser presencial en particular porque aquí hay personas de todos lados, hay personas de Perú, de Chile, de Argentina, de muchos estados de la República Mexicana, entonces, ¿cómo podemos hacer esto presencial si vivimos por todos lados? Incluso yo, yo vivo en dos lugares al mismo tiempo, yo parte del mes estoy en la Ciudad de México y parte del mes estoy en Estados Unidos, entonces, ¿por qué estoy en Estados Unidos? Porque mi esposo es americano, Brent es americano, es por eso el nombre de gringo, ¿no? Pero entonces el punto es que yo misma no estoy fija en un lugar, entonces, en las generaciones de Epic Art, literal, entra gente de muchos lados, incluso en la generación que acaba de graduarse, había gente de Honduras, de Paraguay, de Venezuela, de Guatemala, de Chile, de Perú, o sea, de hecho, de México había alguien de Querétaro, alguien de Puebla y alguien de Saltillo, ni siquiera había nadie de el DF, que es donde vivo en la Ciudad de México, entonces, Maddie, no sé tú dónde vivas, no sé si vivas en el DF y coincidamos en eso, pero, pues, incluso yo muchas veces no estoy aquí, entonces, voy, vengo, etcétera, y el curso es un curso que está literal prehecho, increíble, y entonces, lo que hago es que yo estoy, así como estamos ahorita, respondiendo dudas de cada módulo por nueve semanas, pero en un grupo chiquito, ¿sabes? Ahorita somos 115 personas y se me van las preguntas así porque son muchísimas, pero evidentemente cuando estamos en el curso, pues, generamos un sistema de acompañamiento, de conexión, donde todos podemos como compartir y conocer la historia del otro y se generan amistades súper bonitas entre los miembros, ¿no? Empiezas a encontrar historias muy similares a la tuya, entonces, yo me puedo realmente adentrar en las historias de cada quien, entonces, puedo darles como consejos mucho más específicos, entonces, bueno, presencial sería complicado porque imagínate, el curso tiene muchas horas de contenido, más aparte, las sesiones en vivo de coaching grupal, entonces, presencial sería muy conflictivo, sobre todo porque nos limitaríamos a personas de una sola ciudad en vez de poder abrirnos a la posibilidad de conectar y de aprovechar la maravillosa tecnología que nos puede permitir conocer personas de otros países y la verdad es que por eso amo tanto Perú, hay mucha gente de Perú que se mete a mis cursos y imagínate, yo ni siquiera he pisado Perú y me muero de ganas de pisar Perú, sé que cuando vaya a Perú voy a poder abrazar a mucha gente y bueno, es un ejemplo pero también Argentina, Chile, la verdad está increíble, Reinvéntate, está en los primeros lugares en todos los países de Latinoamérica, entonces, pues, hay mucha gente de otros países que entra a mis cursos y pues sobre todo abrirnos a la posibilidad de que no solamente los que estamos cerquita, ¿no? porque presencial con el tráfico de la Ciudad de México pues también te limita muchísimo y bueno, esa es la razón. Dice, de verdad te entiendo más que a mi psicólogo y vibro con lo que dices. Ay, Priscila de Perú, tengo mucha gente de Perú, pero bueno, Maddy, terminando con eso, la verdad es que mira, yo también, yo fui al psicólogo y sabes, no me ayudó en nada y yo me gastaba como mil doscientos pesos en el psicólogo que son aproximadamente sesenta dólares por una hora y yo llegaba a la sesión con el psicólogo y pues empezaba a decir, no, es que esto y pienso esto y me da miedo aquello y no puedo con tal cosa y de repente se acababa mi hora y yo salía mucho más cansada de lo que entraba y no entendía y yo decía, ¿cómo? O sea, hablé como una hora pero después me tengo que esperar una hora más para volver a venir y no siento que me ayudó, me siento todavía más cansada de lo que entré, no sé qué hacer, no tengo ni idea de cómo empezar a avanzar hacia adelante. Entonces, no es por echarle tierra a los psicólogos, te lo juro que no es mi intención, solo hablo de mi experiencia cuando fui a terapia, no me funcionó y me gasté y me gasté, sí, me gasté lo que cuesta, 60 dólares por hora, más o menos es el precio en México de un psicólogo, 1,200 pesos y se supone que la verdad es súper buen psicólogo porque ahí, la verdad es que yo no quería escatimar, era como de, tome todo mi dinero con tal de que me ayuden a sanar, no me interesa nada, ¿no? era mi prioridad sentirme mejor y la verdad es que no lo logré y es por eso que empecé a leer, o sea, empecé a leer libros de autoayuda, libros de espiritualidad, oraba todas las noches, le pedía a Dios como loca que me ayudara y empecé un poquito a poco a encontrar el hilito que fui jalando y poco a poco y tenía bajones y subidones y demás, pero fui entendiendo muchísimo mi proceso y cuando lo logré, ahí fue cuando me di cuenta, oye, es que yo quiero ayudar a personas a que hagan esto, o sea, definitivamente creo que mi vocación es ayudar a personas a que hagan esto, porque por algo tuve que pasar por ese fango, ¿sabes? Por algo tuve que pasar por esa depresión, por algo tuve que pasar por ese dolor, porque hoy eso es lo que me hace eficiente, eso es lo que me hace eficiente como coach, que sé lo que se siente, que sé lo que da miedo, que sé las emociones que nos da miedo sentir, que sé las herramientas que te pueden ayudar, que sé exactamente los consejos que te dice la gente, que te hacen sentir cada vez como más raro, más abandonado, más dejado de lado, más loco, ¿no? Sé lo que se siente cuando te dicen que eres una dramática o que eres súper exagerada o que ya trates de pensar en otra cosa y tú dices, ¿qué onda? ¿por qué no puedo? Sé lo que se siente, que le eches mil ganas con tu mente racional y que nada te dé fruto, porque no sabes ni por dónde se está fugando tu potencial o tus talentos o tu empuje, porque antes es lo que te funcionaba, hoy lo tratas de hacer y no logras nada, sé lo que se siente. Entonces, yo la verdad estoy segura de que Dios me ayudó cañón en encontrar este camino porque me guió a mi propósito de vida. Yo sé que mi propósito de vida no es que sea la mejor diseñadora del mundo. Yo estudié diseño gráfico y hoy la verdad es que en cero me mueve el diseño, o sea, es como sigo teniendo un despacho de diseño que fue mi primer emprendimiento y sigue funcionando, pero le soy súper sincera, o sea, yo diseño, puedo decir como de ¡ay, quedó padre! Pero cuando hago este tipo de cosas, mi corazón se aloca, les digo que me pongo a sudar porque me emociono muchísimo, porque es un tema que de verdad me apasiona, porque lo he vivido en carne propia, porque es personal para mí y porque me hace sentir, me hace sentir que realmente estoy haciendo una diferencia productiva con mi vida, me hace sentir conectada con Dios, me hace sentir conectada con mi interior, me hace sentir conectada con ustedes, ¿por qué? Porque yo pasé por ahí y entonces siento un especial cariño por la gente que se siente ahorita desgarrada, abandonada, confundida, que extraña, con la tentación de salir a buscar, con la tentación de mandar un mensaje, con la tentación de volver a rogar, ¿por qué? que yo sé lo que se siente de esa tentación. Ok, gracias a todos, qué bonito estuvo, qué bonito estuvo, gracias, 223 comentarios, les prometo que ahorita voy a echarme un clavadito a leerlos, porque se me fueron bien rápido, hay varios, hay varios que leí, pero como que me salté muchísimos porque se me iba moviendo, dice totalmente, el tiempo solo te causa, ah, el tiempo solo te causa más miedo si no sanas, tengo siete años así por cuestión de infidelidad de parte de él, exacto, Maite, el tiempo no sana nada, solo le pone polvo a tus heridas, pero las heridas siguen doliendo, siguen ahí, no se han limpiado, ¿no? ¿Y sabes qué pasa? La infidelidad es una gran humillación y la humillación nos da durísimo en nuestro amor propio y eso se refleja en la capacidad de merecimiento, ¿qué es el merecimiento? La capacidad que yo tengo de saberme merecedora, de volver a rehacer mi vida, de encontrar amor, de estar protegida, de poder conectar con Dios, ¿por qué? Porque si alguien me humilló de tal manera y me pegó tan duro en el amor propio, pues eso se refleja en todos mis actos, en todos mis actos, en mi capacidad de tener dinero, en mi capacidad de cumplir un sueño, en mi capacidad de emprender, en mi capacidad de volver a enamorarme, en mi capacidad de todo. Es bien duro, el corazón roto puede ser literal una enfermedad crónica de esas que no se suponen nunca y nos pueden llevar a desperdiciar esta vida, ¿no? Que sepamos vida, solo hay una, no desperdiciemos nuestra vida, hay que sanar ese corazón, hay que atrevernos a sentir, hay que conectar con Dios, hay que encontrar ese propósito de vida y vivir la vida al máximo, sin perder la capacidad de confiar, la capacidad de ser vulnerables, la capacidad de todas esas cosas. Dice Maddy, yo estoy en el proceso de emputamiento y quiero elevar anclas pero no encuentro las fuerzas para hacerlo. Poco a poco, ¿sabes de dónde vas a sacar fuerzas? Corta los lazos de alma, corta los contratos espirituales y vas a sentir un poquito más de fuerza y con esa fuerza vas a poder elevar esas anclas. Ok. Joseph, diseñador gráfico, abrazo colega. No creas que no me gusta el diseño, me encanta el diseño, solamente no es mi vocación. Por ejemplo, este curso es gratuito y lo hago con el corazón en la mano pero hacerle diseño gráfico gratis no lo haría. ¿Por qué? Porque el diseño gráfico sí lo veo como un negocio nada más. Esto, hago este curso express gratuito porque lo veo también como una, pues como una parte de dar, ¿no? De dar y por eso creé este curso. Imagínate, ¿qué estaba yo pensando cuando estaba haciendo los videos que están viendo en las lecciones? Estaba pensando, ¿saben en qué? Estaba pensando en mí. Estaba pensando en mí hace seis años. Estaba creando esos videos que me hubiera gustado encontrarme a mí cuando me sentía tan perdida. Y ese es mi motor. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a crear aquello que me hubiera gustado encontrar. Porque estoy segura de que por algo pasé por eso sola porque tenía que aprender, tenía que empatizarme y tenía que tener las palabras correctas para gente que estuviera pasando por eso después de mí. Ahora sí, en esa nota los dejo. Gracias por todo. Mañana no hay nada. Mañana escuchen el podcast. Escuchen el último episodio si es que no lo han escuchado. Escúchenlo, por favor. Y el lunes nos vemos con la lección número 3. El martes nos volvemos a ver en vivo a la misma hora en el mismo canal. Les mando muchísimos besos. Los que quieran saber la información del curso de 9 semanas antes de tiempo, mándenme un mensaje directo por Instagram. ¿Ok? Si no tienen Instagram, mándenme un mail a ester arroba ester y turralde punto com y en el título del mail pongan info del curso de 9 semanas. ¿Por qué? Esto es muy importante. Tengo más de 500 correos que todavía no he podido leer. Voy avanzando todos los días conforme me fueron llegando los mails. Trato de avanzar lo más rápido que puedo, pero de verdad que van más rápido que yo. Entonces, tengo un súper atraso de correos electrónicos y hasta ahorita yo soy la única que los lee. Estoy en el proceso de tener un asistente que me ayude a resolver muchas de las dudas técnicas de no me llegó el link, de no me llegó el mail, etcétera. Pero hasta ahorita pues no soy yo solita, entonces no me he dado abasto, por eso es que no les he contestado. Si tú estás esperando respuesta mía, es más fácil que te apliques a poner tu duda en la sesión de preguntas y respuestas de el martes y ahí me preguntes en vivo. O me esperes y seas muy paciente a que me dé chance porque obviamente voy por orden de cómo me llegaron los mails. Entonces, si quieres la información por Instagram, mensaje directo o mándame un mail en ester arroba esteriturralde.com y en el título pone eso, curso de nueve semanas para que yo vea, distinga los mails que son de eso y te mande una liga, ¿ok? No lo voy a poner aquí porque no quiero que se me adelante todo mundo. ¿Por qué? Porque todavía no ha acabado el curso express gratuito. Pero si tú sabes que quieres más ayuda, que quieres hacerlo más íntimamente conmigo, que quieres que te brinde como esta contención para tus emociones, si quieres formar parte de este grupo que va a recibir como puntualmente los módulos, meditaciones guiadas, libros, todo ese material que te va a dar contención por nueve semanas y ya quieres la información, mándame un mail o escríbeme, ¿va? Pero fuera de eso, seguimos con el contenido gratis, todavía falta, así que que tengas un increíble domingo mañana, escucha el podcast y el lunes a las nueve de la mañana te llega la lección tres. Bye. Dice Maddie, terminamos este y luego, ¿qué le sigue? ¿Cómo que qué le sigue? ¿Cómo podemos oír las canciones si no tenemos Spotify? No entiendo por qué no bajan Spotify, es una aplicación gratuita, Priscila, mándame por favor el mail como te dije que lo mandarás o mándame un mensaje directo por Instagram, ¿sale? Este, Maddie, baja Spotify, Spotify es gratis, no te cobra nada, lo puedes bajar en tu celular, así como tienes la aplicación de Facebook, puedes tener la aplicación de Spotify en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, ahí también puedes escuchar mi podcast, ahora sí me voy, los quiero mucho, gracias por todo. Gabriela Carter, ¿cómo te encuentro en Instagram? Como ester y turralde, todo junto, arroba ester y turralde. Bye, bye.